En nuestro programa de televisión de negocios nos encanta resaltar esas iniciativas, esos emprendimientos que hacen las empresas y que tienen que ver con el fortalecimiento en el tema social. Hoy, por ejemplo, vamos a destacar lo que ha pasado con la Fundación Universitaria Católica del Norte porque se acaba de ganar el premio Colombia en línea, que tiene que ver con la categoría de inclusión social. Y hay que resaltar que el premio Colombia en línea es de una gran magnitud. Lo entrega el Ministerio de las TICS del país, pero también con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y en asocio con la Casa Editorial El Tiempo. Sandra Suárez, que es la encargada en la universidad, en la fundación de estos temas, nos va a contar la importancia de este tema y sobre todo de este premio Colombia en línea. Bienvenida, Sandra. Gracias, Juan. Para la Fundación Universitaria Católica del Norte el premio Colombia en línea es muy importante porque destaca la iniciativa que la institución ha realizado en términos tecnológicos para favorecer la accesibilidad de personas en situación de discapacidad al proceso de educación superior. Entonces, nos incentiva a continuar realizando procesos que permitan tener información accesible para toda la población y que podamos generar impacto social en procesos de inclusión. Ahí al fondo estamos viendo justamente el portal de Colombia en línea y está la fotografía de todos los ganadores. Obviamente, allá estuvo el presbítero Francisco Luis Ángel Franco, que es el rector de la Fundación Universitaria y él decía, para la universidad la inclusión es tan importante como la virtualidad. De hecho, la virtualidad es una modalidad 100% inclusiva, ya que todos estamos inmersos en ella. Sí, Juan. Dentro de los procesos misionales, uno de los pilares fundamentales es la inclusión. Como el presbítero lo mencionaba, la virtualidad llega a todos los lugares, independiente de situación económica, independiente de ubicación geográfica, independiente de características de desempeño, independiente de discapacidad. Por esa razón, es totalmente coherente la virtualidad con la inclusión y Católica del Norte le apuesta a los procesos de inclusión con calidad. Y yo creo que hay un contexto que es muy importante darles a todos los televidentes y es el que tiene que ver con que es una universidad pionera en este tema de la virtualidad en el país desde hace muchos años. Claro que sí. Nosotros ya tenemos 17 años como una institución de educación superior 100% virtual. La Católica del Norte nace como iniciativa de la diócesis de Santa Rosa de Ose, Antioquia, en el corazón de quienes en ese momento se encontraban viendo la necesidad de muchísimas poblaciones de acceder a la educación, que finalmente es el motor del desarrollo social. Entonces, al ver la necesidad de llegar a muchísimos lugares aislados, a personas en diferentes condiciones, se crea la Católica del Norte Fundación Universitaria. Sandra, cuando una persona cae en una situación de discapacidad, lo que en cualquier momento le puede suceder a una persona por múltiples factores, digamos que hay diferentes tipos, porque hay unas que tienen que ver con la movilidad, por ejemplo, pero si es solo de las piernas, pues uno diría, pues la persona igualmente está escuchando, está viendo, puede mover sus manos. Pero hay unos tipos de discapacidad que de alguna manera estaban más excluidos de la educación superior, por ejemplo, el tema de lo que era la sordera, facultades audiovisuales que se pierden. Qué bueno que usted nos explique lo que está realizando la universidad, la fundación, frente a este tema. Claro que sí. Específicamente, en el proceso de inclusión de personas sordas, la Fundación Universitaria Católica del Norte ofrece el servicio de interpretación virtual de lengua de señas. La lengua de señas es la lengua materna de las personas sordas. Sí. Entonces, los contenidos deben de ser comunicados a la persona sorda en su lengua natural. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí al fondo? Es ese proceso de cómo alguien está orientando. ¿Qué es lo que está haciendo la niña que estamos viendo en pantalla que está aprendiendo a un computador? Claro que sí. Lo que ustedes ven en este momento en pantalla es nuestra intérprete de lengua de señas en la ciudad de Medellín, realizando una interpretación de un curso, de una clase, a nuestro estudiante sordo que está en Manizales. Sí. Precisamente, a nivel tecnológico también, el portal institucional tiene en este momento ya algunos íconos en lenguaje de señas que permiten darle orientación a las personas sordas para que vayan navegando con toda tranquilidad al interior del portal institucional. Y a los contenidos virtuales educativos se les asigna entonces el proceso de intérprete de lengua de señas para hacer accesible todo el contenido formativo a todos los estudiantes sordos. Me llama muchísimo la atención, Sandra, y es bueno que usted nos lo explique por qué ese compromiso tan fuerte de la fundación, obviamente con el tema de la virtualidad, pues ya sabemos, pero además, hay más, cientos, cientos que se están posicionando cada vez más como líderes, como pioneros en el tema de inclusión social. Claro que sí. Como te comentaba anteriormente, dentro de la misión institucional está el ser inclusivos, pero además, por el carácter católico de la institución, nosotros debemos hacer un impacto social muy importante. Sí. El incremento de las personas en situación de discapacidad es grande y la brecha de exclusión en el sistema educativo también es grande. ¿Qué quiere hacer Católica del Norte? Disminuir esa brecha de exclusión, que todos puedan ingresar al sistema educativo y además realizar un impacto social, mejorando la calidad de vida de personas que históricamente no podían acceder al sistema educativo. Entonces, el compromiso de Católica es porque tenemos una responsabilidad social como institución misional que somos al servicio de la comunidad. Es fundamentalmente, es el interés. A mí me parece que cuando una universidad está tan comprometida, pues ya va a haber unas historias hermosísimas. Hay una que me mencionaron, que es la de Nidia Galeano, una invidente que la estamos viendo ya al fondo en la pantalla y es bueno que usted nos cuente de qué se trata esta historia. Claro que sí. El testimonio de Nidia es muy bonito porque Nidia no es una persona invidente de nacimiento. Sí. Ella adquirió por una enfermedad su discapacidad visual. Ella en este momento es invidente total, o sea, no tiene ningún resto visual. Y ella toda la vida quiso ser psicóloga, pero en el momento en que quedó invidente hace 24 años, Nidia vio su sueño de ingresar a la educación superior acabado. Cuando llega Católica del Norte Fundación Universitaria a ofrecerle a Nidia la posibilidad de alcanzar su sueño, entonces ella en este momento es estudiante de noveno semestre de psicología. Todo su proceso ha sido 100% virtual, pero su práctica como psicóloga la está haciendo presencial en una institución y todo su proceso, todo su testimonio va alrededor de la accesibilidad que ha podido tener al estudiar en Católica del Norte porque ese es otro de los componentes de la parte tecnológica, Juan. La posibilidad de que el lector de pantalla para las personas invidentes pueda acceder a todos los espacios del portal institucional y de la plataforma educativa, caso de Nidia. Claro. Ella tiene su lector de pantalla que en audio le lee todo el contenido formativo y no tiene ninguna restricción para poder estudiar y como ya lo vemos, ya el próximo año, en el próximo semestre se nos gradúa de psicóloga. Qué bueno. Sandra, qué bueno que usted nos cuente que no es solo la universidad, sino que digamos que en Colombia se le viene trabajando al tema y en muchos otros países. En el caso de Colombia, pues existe una norma de accesibilidad. Claro que sí. Bueno, el Ministerio de las TIC ha venido trabajándole muy fuerte a la parte de accesibilidad virtual o accesibilidad tecnológica. La norma internacional WC3 es la norma que nos orienta frente a todos los aspectos de accesibilidad que deben de tener todos los procesos virtuales. La idea es que todas las empresas, que todas las instituciones pudieran ingresar a iniciar en sus páginas, en sus portales, a incluir aspectos de accesibilidad. Claro. Sería un llamado también a conciencia social. Claro, total. Que todos podamos realmente empezar a aportar. Son pequeñas cosas, Juan, que se deben hacer, pero en los pequeños pasos vamos llegando lejos. Porque además, mire, hay un esfuerzo muy grande porque hay una inversión, hay un desarrollo tecnológico de la universidad para buscar que personas en situación de discapacidad tengan acceso a diferentes carreras profesionales. Pero luego viene la segunda parte, porque bueno, yo que tengo una situación de discapacidad, me formé, me hice profesional, bueno, es importante que las empresas tengan conciencia de abrirle espacios de trabajo a este tipo de personas que además conozco muchísimas que lo hacen de una manera absolutamente profesional, dedicada, valoran muchísimo cada oportunidad que una empresa les da. ¿Cómo todos en la vida valoramos eso? Claro que sí. La invitación es, como tú dices, a trascender luego a la parte laboral. En Colombia, es muy importante que los empresarios conozcan que hay leyes que apoyan, que dan beneficios a las empresas que emplean personas en situación de discapacidad. Ahora, no se trata de ver a la persona en situación de discapacidad como la posibilidad... De bajar impuestos. Exactamente. No, ni riesgos. La idea es hacer impacto social, pero lo que tú dices es muy importante. Las personas en situación de discapacidad son un talento humano excelente. Son personas comunes y corrientes que en algún momento tienen una pequeña discapacidad o mediana o grande o lo que sea, pero que igual son personas que dentro de lo que conocieron pueden aportar muchísimo a una organización. Ahí recuerdo mucho a Bernie Blumman, que lo tuve acá en este programa, que es un hombre de Colombia Accesible, trabaja mucho el tema, donde decía es que no nos gusta que en ningún momento una empresa incluya a personas en situación de discapacidad, pues sencillamente como una estrategia de bajar impuestos. Eso es como, pues o sea, no se ve bien, es muy mal. Yo incluyo una persona porque hago un proceso de selección y veo que esa persona le está aportando a mi empresa como cualquier otra, porque si es una persona que tiene un problema de movilidad, pero perfectamente puede atender un call center, un contact center, puede atender una recepción de un conmutador de un teléfono. Se trata de eso, Sandra. Sí, se trata de mirar que las personas en situación de discapacidad tienen igualdad de competencias que cualquier otro talento humano y además que deben cumplir con los perfiles que las instituciones tienen para ocupar esos cargos, solo que pues adicional el gobierno ha establecido algunos beneficios también para incentivar a las empresas. Sandra, una felicitación absolutamente grandísima, que por favor haga la extensiva a toda la gente de la Fundación Universitaria Católica del Norte, porque es muy merecido este premio de Colombia en línea, porque lo han venido trabajando hace mucho tiempo, no por un premio, porque esa no es la intención, el premio es algo accidental, lo están haciendo es por convicción desde hace muchos años. Sí, Juan, muchísimas gracias. Extender entonces tu saludo a todos en la Fundación Universitaria. Muy bien, Sandra. Amigos televidentes, este es Negocios. Ya regresamos después de estos mensajes. ¡Gracias!